Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai en otro episodio más de The Legend of Zelda Wind Waker HD Como estáis viendo he bajado un poco la cámara, la webcam, no se me ve la parte de arriba Por el reflejo de atrás, ¿vale? Creo que se me ve bastante mejor ahora Aunque se ve un poco el micro aquí, bueno, no creo que pase nada, queda más profesional el micro aquí Y bueno, ¿qué tenemos que hacer en este episodio? Pues vamos a intentar encontrar Los fragmentos de la Trifuerza, pero en este caso vamos a encontrar primero Tres o cuatro mapas que hacen falta, no lo sé seguro cuántos mapas hacían falta Pero vamos a ello, hay uno cerca, ¿vale? En este juego han cambiado muchas localizaciones de la Trifuerza, pero no el lugar, sino... Bueno, me explico, vamos a ver Hay partes que antes, ¿os acordáis en el episodio anterior donde conseguí un Torso de la Trifuerza? Pues en otro episodio, en otro episodio, perdón, en el otro Wind Waker no había un Torso de la Trifuerza Estaba el mapa donde ha encontrado la Trifuerza Y eso lo han cambiado para, bueno, mejorar un poco la velocidad con la que uno se pasa el juego No hace falta tantas rupias Existen oficialmente tres mapas en este juego Para encontrar tres trozos de la Trifuerza y cada uno cuesta unos 300 o 200 rupias Descifrarlo, porque tingle, te lo tienes que descifrar, es muy cabrón Y bueno, se agradece, se agradece Vamos a ir mirando el mapa en el Game Pass, ¿vale? Porque tengo el mapa aquí en el Game Pass, mapa alucinante Vamos a ir donde está el barco dorado Hay una serie de barcos, se supone, por aquí Los cuales uno de ellos, bueno, es dorado Podemos cargarnos a ese barco dorado para encontrar, pues, y utilizar la ancla Para encontrar el fragmento Mira, allí están los barcos El fragmento no, el mapa, perdón Allí están los barcos y como vemos de la izquierda es dorado ¿Veis? Pues tenemos que cargarnos ese Nos acercamos a los barcos tranquilamente Míralos como no me atacan Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sí me atrapan a atacar Vamos a ver Disparen ¡Bum! Guay, se ha dejado bastante Vamos a ver Sarpemos Vamos a ponernos cerca Vamos a sacar esto Vamos a empezar a disparar ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por culo! ¿Veis que fácil? Podemos cargarnos los otros si queráis ¡Hala, ala, ala, ala! Tranquilidad en las masas, eh Vamos a acercarnos a aquello directamente Hay un truco para parar el barco al instante, chicos Que es tocar la batuta Tocamos la batuta Paramos, sacamos esto Y cogemos lo que había ¿Veis? Si tocamos la batuta el barco se para automáticamente Mira la bomba allí volando En fin Fijaros que fácil que en dos minutos hemos conseguido el mapa que no hace falta Aquí lo tenéis Ha obtenido un mapa de Tifuersa Bueno, con este mapa De que seriamente no se entiende Tendrá que ser descifrado Con este mapa vamos a Tingle Y nos pide el Mumamon ¡Hala! Revienta ahí Omega Kai Nos pide un huevo de rupia Pues esperamos que llegara justamente ¡Hala! Lo me han reventado, Nina Aquí a la izquierda Vamos a ver si no me equivoco Eran tres mapas Uno de ellos Es que ahora mismo no lo recuerdo Uno de ellos me hace falta una fruta Que no tengo Que debería ir a comprarla Sinceramente Necesito unas tres Aquí en este mapa siguiente hay otro En este cuadrante hay otro mapa Vamos a ver ¿Dónde está? ¡Ah! Por la puerta No sé Entra por la ventana Bien Omega Kai Entramos por la puerta Tened cuidado Porque como no Me quedan pocas Me quedan poquita vida Vamos a intentar Que no me revienten Vamos a ver ¿Dónde está la puerta? Vale ¡Uf! Madre mía Tú lo que hayas liado ¿No? Vamos a pararnos aquí Y Porque ellos sí me dan a mí Casi siempre Coño Vale Vale Adiós Que me bajo del barco Omega no Madre mía Que se cargan a Mascarón Rojo Vale Vamos a movernos un poco Esto Aquí tenemos que venir Por eso hice el capítulo De Wind Waker Extra Porque fijaros El montón de bombas Que hace falta Que hacen falta Es que fíjate Es que hay una guerra naval Aquí pegándome taponazos Los barcos Y siempre teniendo en cuenta El número de bombas Que tenemos Porque Porque es importante No parar de moverse Intentar no moverse No pararse mucho Mierda Joder Es que fijaros Como tengo ya la vida Intentad que nos den mucho Ahí estamos Podemos pararnos O sea Podemos Ignorar Mire, mire Tenemos hasta pájaros Que vuelan y todo Madre mía Podemos ignorar Todos los barcos Y ir directamente A A por este de aquí Pero El problema El problema El problema Es que nos pueden Nos pueden Reventar fácil Así que Vamos a ver Si estoy muy callado Que estoy concentrado Cargándome Nos cargamos ese barco Ya podríamos entrar Vamos Vamos para adentro Dejadme pasar Uh Como estoy de vida Lo hemos conseguido De puta madre Vamos para adelante Y aquí Y aquí pues Supongo que habrá hadas Y esas cosas Así que me voy a guardar Un frasco Supongo que habrá hadas Vamos a ver Hay corazones Para levantar Y rupias Que me vienen Genial Por eso dije Lo del capítulo anterior Tío, mire, 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 mire Pues no, fíjate No hay rupias No hay hadas Por eso dije en el capítulo anterior De conseguir las bombas Porque Hacen falta Fijaros que ¿Cuántas habré gastado? ¿Una 30? Seguramente más de 30 Y tenemos como máximo 30 antes Por eso Y lo del saco de rupias También hace falta Para, bueno Más facilidad A la hora de Desencristar estos mapas Y bueno Aquí tenemos otro mapa Ahora voy a ir a comprar Las frutas que hacen falta También lo voy a grabar Para que veáis Dónde se consiguen Y voy a ir a por el tercer Eh, mapa A ver, ya tenemos aquí otro Vamos a ir a por el tercer mapa Tenemos que ir a por las frutas Que hacen falta Porque tenemos que Poseer a unas gaviotas Si, suena tan Tan ridículo Como lo he dicho Poseer a unas gaviotas Eh, normalmente El barco este Donde compramos las cosas Venga, coño El barco este Donde compramos las cosas Normalmente está con nosotros En la isla importante Vale Eh, así que vamos a ir a la inicia Que la tenemos aquí abajo Compramos las cosas Y nos dirigimos Hacia donde se supone Que está el último mapa Son cuatro mapas Porque Pero uno de ellos No es de la trifuerza El cuarto mapa Que ahora no sé Donde está El cuarto mapa es El mapa del barco fantasma Vale Eh, con ese mapa Podemos Encontrar el barco fantasma Y dentro de ese barco fantasma Se encuentra La pieza de la trifuerza Ese barco aparece aleatoriamente Y con ese mapa Podemos ver Donde está En ese momento Eh, es una pequeña mazmorra Que se encuentra No recuerdo ahora Tendría que mirármelo Así que si Veo que no me acuerdo Después de conseguir este último mapa Paro el gameplay Y me pongo a buscarlo Bueno, eso es según El tiempo que nos quede Ya sabéis que los capítulos Son normalmente de 20 minutos Estos son unos episodios Que la gente Bueno, seguramente Les gusten Para comillas Porque son guías Es que son guías Para conseguir el trifuerza Y mucha gente me decía Omega Kai Es que el celda Esto es todo mazmorra Es que es un celda No sé qué hará Es que haréis misiones Fuera del mundo Mirarse Winkwaker Extra Es que haréis misiones Fuera del mundo De las mazmorras Mirarse Mirarse esta serie Estos dos otros episodios Que voy a grabar Consiguiendo el triforce Una parte del triforce Se consigue aquí En Ilenitia Pero como estamos Ahora Liados con Con las cositas estas Vamos a ver Terry Espero que las venda Espero que las venda Porque si no Va a ser un problema Aquí están Si las vende Eh Terry What the fuck Man Dame fruto Ajijín Por favor Necesito unas Se me voy a comprar Cuatro por si acaso Normalmente Lucio lleva dos Que si Que me ha dejado Ya he pesado Has cumulado Que me ha dejado Los puntos Terrellas Hombre Gansino No Quiero comprar Nagle Dame Ahí Dame fruta Hingina Dame Dame ahí 580 y tantas Tantas rupias Tengo Vale Dame Thank you Thank you Bitch Y voy a comprar Unos Cebos Porque me hacen falta Para algunas cosas No se que se conseguia Los 30 puntos Terry Pero creo que se consigue La Un cuarto corazón Vale Vamos directos A la siguiente Siguiente mapa Todo esto lo estoy haciendo No estoy diciendo Las zonas donde están Los mapas No lo estoy diciendo Porque con el mapa Alucinante Que ya sabéis Que viene por correo No se falta Nada Por correo Y pagar 200 y pico rupias Lo tenemos en el game Para el mapa Alucinante Y nos sale Unos mapas Morados Y vamos ahí Y está el barco dorado La fortaleza que ha ido ahora Y ahora voy a otro más Que está justamente a la derecha Justo todo a la derecha Que no sé si hay algún atajo Para llegar antes Con Con el tornado Espero que sí Vamos a ver Más o menos Por aquí Más o menos Está por ahí Que mareo Loco ¿Cómo conseguir rupias rápidamente? Pues no tengo una idea Supongo que jugando Y tal Para conseguir Casi 900 rupias Que hacen O más de 900 Que hacen falta No sé exactamente cuántas Ponemos el mapa Alucinante Y nos damos la vuelta Y vamos para allá Vale Es por allí Allí ¿Veis los picos aquellos? Pues allí tenemos que ir Esto es un poco coñazo Por no decir La más coñazo de todas Me voy a ir colocando Las frutas A jing jing A esto Ahí Estos sirven para llamar gaviota Sí Se pone Se lo pone en la cabeza a Link Viene una gaviota Lo coge y podemos manejar A la gaviota No hace falta la gaviota ¿Para qué? Para Eh Activar unos interruptores Que hay Y lo peor de todo Es que tenemos que apuntar Con el arco Y matar a unos bichos Y yo soy malísimo Con el arco Os vais a reír Una barbaridad Porque soy paquetísimo Aquí estamos Esto lo dejo siempre Para el final Porque es el más cabrón De a todos Ah Morlin Vale Aquí creo que hay No voy a activar No voy a romper ninguna Porque creo que hay flecha Bien Eh Bueno Por lo menos están quietos Bueno Mira el primero En la boca Coño No se ha movido mucho Abajo Pon Bien El siguiente Bueno Por lo menos están quietos Coño Menos más A ver Un poquito más abajo Eh coño Le he dado Un poquito más arriba Ahora sí Premio Eh Más o menos Por ahí Vamos a ver Un poquito más Abajo A ver Ahí Bien Premio ¿Y ahora qué? Eh ¡Huevo! ¡Uy! Madre mía Este va a ser complicadísimo Ese va a ser Más que nada Imposible Madre mía Podemos hacerlo Si está ese tío ahí Dando huertas Ese bicho Ahora es complicado De darle Más que nada Porque no se está quieto Madre mía Que no se está quieto Es que no Es imposible Yo creo que no la puedes dar Ni siquiera Aunque mis flechas No le están ni siquiera Rosando Se la estoy intentando Tirar un poco Avanzadas Hacia él Pero es que no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto no se puede Ya yo no tengo flechas Creo que aquí había flechas Pero bueno Paso de De pego En fin Se puede hacer Como bien he dicho ¿Vale? En fin Vamos a hacerlo ya Nos ponemos aquí Utilizamos la frutura Frutilla Vienen las gaviotas La fruta solo se puede usar Si Eh, para arriba Para arriba Que están los controles Invertidos Sube, sube, sube Vamos a ver Joder No, no, no Date la vuelta Que esta es la más fácil de todas Me cago en Todo Dale, dale Me cago en las gaviotas Pero gaviotas De mierda ¿Pero qué te pasa? Dale Vale Creo que tengo que agitar La ala Para darle Los controles Están invertidos Abajo, arriba Y arriba, abajo Chicos Ya viene Ya viene Mira, mira A ese le he dado Le he dado con la flecha Soy un cara Lo habéis visto Si nos dan Los enemigos Si nos dan un golpe Por eso traigo más de una Si nos das un golpe Porque todavía Siguen quedando Cabras de esas voladoras Como yo las llamo Si nos dan un golpe Tendremos que volver a utilizar Otro fruto A hin hin Sube Gaviota Eres la mejor Vale, ya está Así de fácil Ya podemos volver Es posesión Sin la batuta Lo posee con Una fruta Es un crack El bicho este En fin Ya estamos aquí Bajamos Ha sido fácil ¿No? No ha sido complicado Me he quedado sin flechas Sí, pero bueno Las flechas se pueden comprar Se consiguen fácil Y bueno, ya estamos aquí Fácil sencillo Para toda la familia Supongo que me darán Hola Sí, sí Dinero, dinero Que hace falta ahora Muchísimo No hace falta la pasta Vamos a recuperar Lo que hemos perdido Comprando frutas Que solo me ha hecho falta una Pero como esto es un gameplay Y no quiero cagarla Normalmente pues pillo más Bueno, pues aquí está El siguiente Y último mapa De la trifuerza ¿Vale? Aquí ya tenemos Los tres mapas Ya no nos hace falta Recolestar más mapas De la trifuerza Solo nos hace falta Un mapa más Que sería el mapa Del barco ¿Vale? Del barco fantasma Ahí estamos Tiro, 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 tiro Nos queda muy poco de juego Chicos Consiguemos la trifuerza Y entramos ya a la última mazmorra ¿Eh? Entonces está aquí Ya tirado Vale Ya tenemos todos De puesta madre Y ahora Voy a parar Un momento del gameplay Para buscar Donde está El barco fantasma Lo del barco fantasma Porque no tengo ni idea ¿Vale? Ay, que me da hipo Así que Ahora nos vemos Vale chicos Ya he encontrado Donde está el mapita Tenemos que venir A la casilla En concreto F1 A, B, C, D, E, F Sí, F1 Ya sabéis Si las letras están en la izquierda Y los números arriba Necesitamos el gancho A esta isla Y vamos a engancharnos Vamos enganchando Porque sin el gancho No podemos entrar Porque la marea No es tan alta Como para subirnos Aquí arriba Eh, te, te, te Sigamos usando el gancho Con las palmeritas Y arriba del todo Hay una curutilla Una cueva Es una mínima morra Que nos lleva De un lado a otro Y tal Eh, te, te, te Aquí No es muy larga Creo que la haré En este episodio Para ya terminar Los cuatro mapas Y ya acabaremos Este episodio Con estos mapas Después Os enseñaré En el siguiente Cómo conseguir Las trifuerzas Y Supongo que Os enseñaré Cómo Descifrar un mapa Porque yo seguramente Me vaya por ahí A conseguir rupia Porque no tengo Las suficientes Me cago en link No subas para arriba Me cago en link Me cago en link Este va a ser un episodio De a lo largo Oye Llevo Un rato Y A los 20 Que tampoco Me voy a poner Que esto hará falta También Esto Y esto Me lo voy a cambiar Y esto Me lo voy a poner aquí Por si acaso Se venga Muy bien Ah no Que esta no hace falta Calla Que esta está abierta ya Esto es una mazmorra Que tenemos que avanzar Todo el tiempo Por esta Por esta mierda Nos lleva de un sitio a otro Los Las joyas Las joyas Creo que es así Yo estoy haciendo Lo aleatorio Chicos O sea No estoy siguiendo Ningún orden Específico Mira Tenemos manos De estas Por aquí Eh Muere Y nos quieren Coger Los jarrones Para tirárnoslos En toda la cara Vale Muerta Romper jarrones Chicos Llegado una vez A este punto De juego Romper jarrones Importante Más que la polarrubia No hacen falta Son muy importantes Y no se por donde a tirar Voy a romper jarrones Y ya veré Pero No se No se De verdad No se por donde a tirar Vamos a tirarle por este Por tirarle por algún lado Vamos a ver Uep No Me lleva al principio Por media vuelta Estás todo el rato Prueba Todo el rato intentándolo Pum 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 Vamos por aquí Que este si nos ha llevado A una zona Nueva Por aquí Esto todo el rato si O sea hasta que no Y reaparecen Lo mejor de todo es que reaparecen Vamos por este Vamos por este A ver este de aquí A donde nos lleva Es de un color más oscuro Lo que estoy viendo A ver si nos va a llevar A un sitio chungo 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 Cha 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 Muere Nos siguen dando Que si corazones Que si magia Lo típico Tenemos tres opciones Ese de ahí Y estos dos de aquí Voy a tirarle por... Voy a abrirlo A ver qué color tiene el humo Es el mismo Es los dos Es lo mismo Vamos a por este Mira, está ahí Está ahí el cofre, ¿qué es o no? No puedo desde aquí engancharme No, no puedo Qué fail En fin, da igual, no pasa nada Vamos a hacerlo por lo legal ¡No! Me cago en la madre Que parió Más morra ahí está Bueno, ya sabéis Nada más entrar Por el de delante ¿Vale? Una vez que estamos en el de delante Ya vamos a ignorar los bichos estos Si no, no vamos a acabar nunca Una vez que estamos aquí Vamos por... Este de aquí Vale, una vez que estamos en este de aquí Vamos a cargarnos la mano Porque sí Vamos a ver si es este Vamos a ver si es este No sé por qué Tengo una curiosidad Tengo la... La cosa de que es este Pues no, no es este tampoco ¡Me cago en la madre! ¡Qué parió! Pues nada Seguimos intentándolo, chicos No quiero cortarlo ¿Por qué no? Porque veo que es importante Porque no quiero que a vosotros Os tiráis la vida aquí Dando huertas Y no creo que sea bueno Cortar estas cosas Porque os gusta ver Como... Aparte, os gusta ver como rajeo Os gusta ver como... Como rajeo Como me equivoco Como... No os gusta verlo todo seguido Y sin que me equivoque Que haráis best gameplay, ¿no? Del juego Pues ya será por el único que queda, ¿no? O por ese O por ese O por eso de allá abajo Que allá abajo hay uno No, allá abajo hay un montón No, eso es por donde estaba antes Pues mira Pues sí, así tiene que ser este Vamos a ver Sí Ya es este Ya... Sí, ya es este No me he equivocado Bien Ya sabéis cómo es, ¿no? Primer jarrón El del frente Segundo jarrón El del frente a la derecha Tercer jarrón El del frente a la izquierda ¿Vale? Fácil y sencillo No, es complicado ¿Vale? Aquí Y abrimos Y ya encontramos el mapa Del barco pirata Y hasta aquí, chicos Este capítulo Gracias por estar conmigo en mi canal En el siguiente episodio Ya encontraremos Todas las partes del Triforce Por lo menos Eso creo Nos quedan siete Tras de ellas son Mapas Y, o sea, siete Ocho, nueve, diez Uy, coño Estoy contando para arriba En vez de para abajo Bien Omega Kai Siete, cuatro serían en persona O sea, encontrándolas en un sitio Una de ellas es el mapa Y las otras tres que me faltan Que una de ellas es Initi Y la otra dos Pues no me acuerdo Dónde estaban Así que lo miraré Y grabaré el siguiente episodio Ya Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Adiós A todos Adiós Adiós Gracias.